De las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo entre la población mexicana está la depresión. Al menos 4 son de tipo mental. Los expertos señalan que el ritmo de vida incrementa este mal y esta se relaciona con el suicidio. Es uno de los problemas de salud mental que están aumentando día con día. De acuerdo a la estadística, en el mundo existen 350 mil personas con depresión y normalmente una de cada cinco personas en el mundo padece depresión. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el 2020 se prevé que puede ser una de las actividades que ocupe el primer lugar que provoque que la gente abandone el centro laboral y el segundo lugar en enfermedades. La depresión también la encontramos en niños, la encontramos en adolescentes y creo que sería muy importante estar atentos y alertas a los síntomas de la depresión. Algunos de los síntomas pues tienen que ver con esta tristeza, llanto a lo mejor frecuente sin una causa, sentimientos de desesperanza, apatía, hay una baja autoestima, hay sentimientos de autodevaluación o incluso de autocastigo. En los adolescentes y en los niños habría que estar atentos porque los niños no se caracterizan tanto, al igual que los adolescentes por este estar como tristes, cabizbajos, los niños pueden tener síntomas de irritabilidad. El costo de esta enfermedad es considerada alta, así como los fármacos que oscilan entre los 700 pesos más los honorarios del profesional. Entre las mujeres vulnerables a esta enfermedad se encuentran sobre todo mujeres, personas de la tercera edad y adolescentes, siendo estos últimos los más sobresalientes, debido a la interacción que estos tienen en las redes sociales. Se habla de esta adicción a las redes sociales, y entonces el chico no tiene esta relación cara a cara, la gratificación o los reforzadores que pueda obtener y la riqueza, y sí podría generar alguna situación. Lo difícil es encontrar como este límite entre un uso y un abuso, entre algo que yo puedo manejar y tengo el autocontrol sobre eso, y un abuso ya sería como ya no estoy teniendo tanto el autocontrol sobre dejarlo o usarlo, que es algo que nos pasa mucho en los trastornos de hábitos. En México, este tipo de padecimiento se encuentra entre las principales causas de pérdida de vida saludable y funcional entre jefes de familia de entre 30 y 50 años, los cuales tardan de 4 a 20 años para buscar atención médica especializada. Es necesario acudir con su médico familiar para que él canalice al paciente y así evitar un problema crónico, ya que de presentarse podría afectar el estilo de vida. Ana Laura Hernández, 10 Noticias.